El sentimiento que nosotros tenemos ahora mismo es de orgullo. Realmente los cinco años que pasamos aquí en la carrera son de perseverancia, de muchísimo trabajo y de aprender muchísimas cosas. Hoy no es un día cualquiera, es un día muy especial que pone fin a una etapa y abre paso a otra. La de toma de decisiones que van a formar y conformar nuestro futuro, la de disfrutar de nuestra posición, profesión y materializar lo que hemos aprendido. Para algunos hubo un día en que se dieron cuenta de que, de mayores, lo que más querían era ser arquitectos. Para otros, quizás el aterrizaje en la escuela llegaría de manera más aleatoria. Sea por una o por otra, la María nos ha arrastrado a todos hasta este punto en común. Yo empujaría a estos arquitectos que salen ahora a la calle a que sirvan a esta sociedad con su arquitectura. Una arquitectura verdadera y hermosa. En todos los casos, los arquitectos, como otros muchos profesionales, no somos solo nosotros, somos capaces de dar el salto de analizar y entender a proponer, crear, proyectar. Esa es nuestra excelencia y espero que ese sea el salto irreversible que habéis dado en vuestra vida. La comunidad universitaria hoy quiere haceros este homenaje con este acto de reconocimiento de vuestro tesón, vuestro esfuerzo, porque aquí hoy se ve ya plasmado. Es lo que tenéis dentro, es la formación, ese saber desembarcar absolutamente en cualquier lugar y tomarlo al asalto. Ese poder decir con todo el desparpajo, somos de la escuela y ni siquiera tenéis que decir que sois de la exam, ni siquiera tenéis que decir que sois de la Politécnica, porque se da por hecho de dónde venís. Y como decían vuestras compañeras, la escuela ha sido un laboratorio de experiencias, donde habéis aprendido a escribir cada momento, ahora vais a escribir vosotros, vosotras cada uno de los momentos que vais a vivir a lo largo de vuestra vida. Pensad que los vais a escribir con toda la creatividad con la que habéis aprendido a trabajar en la escuela, que vais a ser los creadores de vuestra propia vida, de vuestros propios momentos y de vuestros propios ambientes a lo largo de la vida. Me acuerdo mucho de los viajes y sobre todo de las entregas finales y las cervezas de pues todos los aprobados. Cuando me daban las notas y había aprobado. Van a disfrutar toda su vida enormemente, procurando servir a los demás con su arquitectura y hacer que los demás sean felices en la arquitectura que haga.